En aquellos días Moisés subió de la estepa de Moab al monte Nebó, a la cima del Fasgá, que mira a Jericó, y el Señor le mostró toda la tierra, Galahad hasta Adán, el territorio de Neftalí, de Efraín y de Manasés, el de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la comarca del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Soar, y le dijo, Esta es la tierra que prometía a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciéndoles, Se la daré a tu descendencia. Te la he hecho ver con tus propios ojos, pero no entrarás en ella. Y allí murió Moisés, siervo del Señor, en Moab, como había dicho el Señor. Lo enterraron en el valle de Moab, frente a Bet-Fegor, y hasta el día de hoy nadie ha conocido el lugar de su tumba. Moisés murió a la edad de 120 años. No había perdido vista ni había decaído su vigor. Los israelitas lloraron a Moisés en la estepa de Moab, 30 días, hasta que terminó el tiempo del duelo por Moisés. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés le había impuesto las manos. Los israelitas le obedecieron e hicieron lo que el Señor había mandado a Moisés. Pero ya no surgió en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor trataba cara a cara, ni semejante a él en los signos y prodigios que el Señor le envió a hacer en Egipto contra el faraón, su corte y su país, ni en la mano poderosa, en los terribles portentos que obró Moisés en presencia de todo Israel. Bendito sea Dios, que me ha devuelto la vida. Aclamad al Señor, tierra entera. Tocad en honor de su nombre. Cantad himnos a su gloria. Decida Dios, qué temibles son tus obras. Bendito sea Dios, que me ha devuelto la vida. Venid a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios. Hacer resonar sus alabanzas. Bendito sea Dios, que me ha devuelto la vida. Fieles de Dios, venid a escuchar. Os contaré lo que ha hecho conmigo. A él gritó mi boca y lo ensalzó mi lengua. Bendito sea Dios, que me ha devuelto la vida. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, pero sólo entre tú y él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, toma todavía contigo a uno o dos, para que todo asunto quede zanjado por la palabra de dos o tres testigos. Si se rehúsa a escucharlos, dilo a la comunidad. Y si hasta la comunidad se rehúsa a oírte, será para ti como el pagano, o el republicano. Yo os aseguro, lo que ateis en la tierra, así quedará en el cielo. Y lo que desateis en la tierra, así quedará en el cielo. Bueno, también os digo, si dos de vosotros en la tierra se ponen de acuerdo para pedir algo, se les concederá por mi Padre Celestial. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí me encuentro, en medio.